Poder detener su propio espacio y nosotros coadyuvaremos en lo que tengamos que coadyuvar. Para beneficio de Oaxaca lo haremos. En lo que tengamos que oponernos también lo haremos de acuerdo con las normas de derechos. No vamos a ser caprichosos. Tenemos que trabajar por Oaxaca. Eso es lo más importante para todos. Trabajar y sacar adelante a Oaxaca de donde estamos. Diputado, ¿qué opinión le merece el hecho de que partidos como el PAN e incluso desde el mismo gobierno del Estado ya están como hasta cierto punto saculizando las decisiones?